¿Qué es el día de la rabia? Nosotros vamos a hacer una muestra donde vamos a exponer muchos aspectos acerca de la enfermedad, por ahí mucha gente desconoce, y la importancia que tiene la prevención, que es el único método que tenemos para combatirla. Desde Zoonosis vamos a trabajar sobre todo en la prevención, entonces lo que vamos a hablar y llegar a ocuparnos es de darle la importancia que requiere la vacuna, que podamos llegar a la gente y que entiendan lo importante que es poder vacunar a nuestras mascotas. Tanto perros y gatos se pueden vacunar a partir de los tres meses de edad, es una revacunación anual. Esta vacunación es gratuita, es accesible, se cuenta con el castrador de lunes a viernes, los sábados en las campañas de los clubes. Es sin turno, solamente requiere llevar a la mascota y ahí procedemos a vacunar. Así que invitamos también a participar de esto, a aquella persona que se pueda acercar mañana, que vengan con sus mascotas a vacunarlas. Nosotros vamos a poner unos gaseos acá en la plaza Juan Pascual Pringles, en frente del municipio, y también convocamos a todas las escuelas que quieran participar e ir a ver la muestra. Sabemos que vamos a contar con chicos de la escuela agrotécnica que vienen trabajando con este tema desde el principio de año, con lo que es tenencia responsable, y van a acercarse en distintos horarios y en distintas franjas los tres cursos de primero de la escuela agrotécnica que vienen trabajando este tema y nos van a colaborar también repartiendo volantes a la gente y explicando que ellos la verdad que están muy al tanto de toda esta información. Vamos a estar desde las 9 y media de la mañana hasta las 16.30. O sea, vamos a abarcar también la franja horaria de descanso por si alguien quiere acercarse y le queda más cómodo en no ser un horario laboral que pueda ir a vacunar a su mascota en esa franja horaria. La vacunación antirrábica es gratuita y es obligatoria. En realidad todos aquellos que tienen una mascota tienen la obligación de tenerla vacunada contra la rabia. Perros y gatos. Perras y gatas a partir de los tres meses, todos los años, toda la vida. Perros y gatos.